Bueno, el día de hoy le voy a dar un consejo a las chicas que, o sea, no les gusta lavar el trapero como yo Obviamente esta historia se la oculté a mi mamá Hacen un agua de limpio con FAP y simplemente es cuestión de esto Más rápido, ahorran trabajo ¿Ven? Según mi mamá esto es malo, pero ahí no ¡Suscríbete al canal!